El ritmo de la mañana, de Ritmo noventa y seis. Ritmo noventa y seis punto cinco, datos curiosos sobre la monarquía. ¿Sabías tú que la última corona que usó Diana estaba adornada como una estrella? Sígueme para más datos de la monarquía europea. Son las ocho treinta y nueve minutos, Ritmo de la mañana, Ritmo noventa y seis. Vamos a hablar aquí de... Aquí puede haber una... No, aquí... No, no. Los países que han intentado tener eso son Haití, Brasil tuvo un emperador. Bueno, en Haití hubo un emperador. Pero hay perfiles aquí de gente. De los países de Latinoamérica, Brasil tuvo y también México. Donde se intentó o lo hubo. Brasil tuvo, de hecho, uno de los últimos miembros de la familia real, uno de los más jóvenes de la familia real brasileña, murió en un accidente aéreo en el que cayó el avión de Air France, que cayó en el medio del Atlántico. Que apareció años después. Sí, bueno, apareció un año y pico después. Sí, un año y pico después. Apareció el avión. Entonces, vámonos aquí a hablar. La última vez que peleaste... Espadas. Con espadas. Y si tú ganaste o perdiste. La esgrima, la esgrima... Aquí se practica mucha esgrima en la República Dominicana. Sí, es un pabellón de esgrima. Ajá. Sí. Aquí hay un jueguito de esos que celebran. Ay, eso me esgrima. Yo no sé. Ay. Touché. Lo más cercano a eso de realeza fue un merengue que grabaron. Sí, sí, emperatriz Ricardo Emperador. Ah, sí, eso fue. Sí, siempre. Buenos días. Sí, buenos días. La última vez que yo perdí espadas fue ayer. Ajá. ¿Ayer ganaste? Pregúntame si gané o perdí. ¿Ganaste o perdiste? Perdí. ¡Ay, señoras! ¡Ándale! Estamos hablando con los que han peleado espadas alguna vez en su vida. ¿Cómo te fue? ¿Cómo se llama eso? Eso ya como una justa, ¿verdad? Como una vaina, un... El desafío, una desgracia. ¿Tú ganaste o perdiste la última vez que peleaste espadas? Eso es peligroso porque te cortan. ¿Tú sabes qué? Ay, qué fuerte. ¿Tú sabes que yo tengo amigos que tienen miedo de hacer prisms? Por eso mismo. Yo voy a hacer cosas que... ¡Ay, ay! Se lo peguen ahí. 5, 3, 1, 96, 50. Yo le di a un pana que él estaba en un trío y el amigo de él, él y un amigo con una tipa, y el amigo de él le dio como un chupón ahí abajo, y él se quedó, él estaba molesto. Él dijo, yo voy a soltar esta misión. 5, 3, 1, 96, 50. Se ritmo de la mañana. Tenemos un amigo de nosotros que estaba también en un trío y le pusieron los testículos en la casa. ¡Ey! 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 ¡Gané! ¡Ganó, ganó! ¡Este niño! Pero mira, tu amigo no estaba molesto. Mira, en Maimón se pelea mucha espada. Sí, concretamente sí, pero hay doble ganas. Hay tigres que pelean, que enconden sus peleas. Sí, pero la pasaron fabulosa. Ah, la pasaron fabulosa. 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 Tengo amigos en Maimón. Yo una vez amanecé en Maimón. Yo no sé, hay pueblos del Cibao que tú no puedes arriesgarte a dormir en ellos. ¿Por? Maimón, Licea y Almedio, Navarrete. Porque el día que tú menos lo esperas. Hay una huelga. Hay una huelga. Pues no. Una vaina. Una vaina. Y no te vas prendiendo en candela el pueblo. Y a las 7 en punto arrancan ellos. A las 5. Oye, yo poniendo el café ahí mismo, con ese mismo fósforo prenden la goma. Yo no sé qué diablo es. ¡Hola, padre! ¡Espérate! Saludos, saludos para... Bueno, hay un oyente del programa que es de ahí, de Maimón. Recuerdo que cuando fuimos a Costuí, me detuve en la bomba Petronán, que está saliendo de Maimón, a esperar un amigo de allá de Maimón y nos... Dice que nos escucha todos los días allá en... Desde antes de escucharnos por Canal 105. ¡Oh, guau! Mira, en un pueblo un día de esto, yo nunca... No. Maimón es muy chulo. Tiene cosas chulas cerca. Hay muchos rígitos. Además, Maimón está ahí mismo. Yo antes iba muchísimo a Maimón. 5-3-1-96-50. Bueno, mi amigo se mudó para Nueva York. 5-3-1-96-50. Es el ritmo de la mañana, el ritmo 96. Estamos hablando la última vez que tú peleaste espada. ¿Ganaste o perdiste? ¡Cring, cring! Ah, saludo al amigo mío. No lo digo ahora, después de esta. Buenos días. Buenos días. Dale, buenos días. Dale. Estamos bien. El mundo se está acabando los temas ya. No, no se nos están acabando, papi. Pero si tú quieres, hijo de tu maldita madre, agarra ahí a una lista y mándamela. Exacto. 5-3-1-96-50. Es el ritmo de la mañana, es el ritmo 96. Quiero mandarle un saludo a un amigo que, bueno, tuvo un accidente. Qué bueno que no te pasó nada en la Colombia. Y le dieron durísimo por atrás. Ah, le dieron duro. Sí, sí, sí. Qué bueno le pasó a Maimón. Yo tengo un amigo que le pasó eso hace poco. El hoyo del mofle, digo. Se le abrió. Ya. Bueno, por lo menos el tabú. Él dice que quedó, del golpe quedó con dolor en el cuello. Ay, imagínate, claro. A ti, hermano, no digo tu nombre para no exponerte, pero tú sabes, te deseo lo mejor. Sí, porque eso es lo que más sufren. Salud y vida. Le dieron durísimo por atrás. Él no sé lo que más sufren. Mira, Adriana, tu amigo contó la amistad con el otro, no por estar molesto, sino por estar confundido. Ahora estoy confundido. A propósito de la realeza, estamos hablando aquí en el ritmo de la mañana. Gana, los peleadores de espada, ¿cuándo fue la última vez que peleaste espada y si perdiste? De hecho. ¿O ganaste? No sabía, no sabía que en Maimón conocían ese jueguito. ¿Cuál? El de la espada. A mí lo que me sorprende es que lo practiquen tanto. Él dice que sí. ¿Sabes que tengo una duda? Cuando una persona choca espadas escondidas, cuando lo hace, ¿se afemina? No, eso viene con el paquete. Ya, ok. Eso viene como las computadoras que vienen con el software preinstalado. Sí. Listo. Sí, sí, sí. Respuesta, pregunta respondida. Sí, sí, sí. Cinco tricks, uno noventa y seis cincuenta. Buenas. Ay, buenos días para todos. Buenos días. Bueno, yo peleé espada ayer, pero estaba súper reñido. Espada para allá y espada para acá. Espada para allá y espada para acá. Y yo me cansé y le dije, ay, no, ya, mátame. Y perdí. Ay. Y ese tres, tres, tú no. Deportes que hay que incentivar en República Dominicana, por ejemplo, la esgrima. Esgrima. Yo creo que hemos sido campeón de eso aquí en las competencias internacionales. ¿De qué? Esgrima. Sí, hay una gente que también es. ¿Qué hacen esa vaina? Tienen protección eso. Déjame yo no preguntar nada. A ver cómo se llama el campeón de esgrima. Si yo hubiese nacido en el medio evo, me habrían encantado las espadas grandes. Yo no habría sido caballero de espadas pequeñas. Sí, lo que pasa con la cosa esgrima es que son muy flacas. La espada depende del tamaño del caballero. Claro, déjame una pregunta, profe. ¿No es más difícil cuando son flacarados como darle de frente? O sea... No, porque las espadas no se chocan de frente, se chocan de lado, es de lado. Sí, es así. Es de lado. Para tú bloqueas cuando vienen a herirte. Y nunca dan de frente. De frente es para darte una apuñalada solamente. Se usa de frente para penetrar tus carnes con violencia. Ah, fíjate. Fíjate. Y por lo regular hay personas que se dejan apuñalear. Bueno, porque lo agarran desprevenido. Exacto. Y están cansados. Lo agarran con la guardia bajita. ¡Toma! Tú no hay idea que viene eso de estar en guardia. En guardia. De estar preparado para que no te penetren con la espada, no te apuñalen, no te ensalten con la espada. Exacto. Hay una federación de esgrima. Desgrima aquí. Por eso es como un deporte como de rico afeminado. De afeminado, rico. Yo conozco a una sola persona. ¿Cuáles son los deportes que practican los ricos afeminados? Sí, porque es una forma. El tenis es otro. Sí. Y el paro. El paro. Paro. Ajá, el paro. Y el que te quede como tenis, pero que tú estás frente a una pared. ¿No se llama racquetbol? ¿Qué se llama? De hecho. Y el otro que se llama pelota vasca, que dándole una pelotica. Y la pelotica es como una sombrilla. Ah, sí, badminton. Sí, eso es de gente afeminada. Toda la gente me incontrolada. Guar el polo. Eso, mi madre. Señor, señor, señor. Natación. Natación. Natación es bien. Vean la cosa de natación para que tú veas. No, pero tú verás que ahí está. Déjame callar. Son terapéuticos, la natación. Mojando tú esa pluma. Sí. Esto dura dos horas en el sol. Son las 8.48. Es el ritmo de la mañana. Este es el ritmo 96.5. Hoy es viernes 15. El ritmo de la mañana. De Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. 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 Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano. De Ritmo 96. 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 De Ritmo 96.